Hola, soy Juan Diego Arboleda Vázquez, tengo 16 años de edad, vivo en la ciudad de Manizales y estoy cursando grado octavo en el Colegio P.A. y Alegría, La Paz, El Caribe. Me gusta mi ciudad porque acá tenemos un excelente clima, también por la calidad de las personas, su variedad de aves y turistas. Bueno, mi gusto por la política comenzó a la edad de los ocho años, cuando mis papás ponían las noticias y pues se adueñaban del televisor. A mí me tocaba casi que por obligación ver las noticias con ellos. Entonces me comencé a preguntar, cuando veían las noticias, el por qué comenzaban unas peleas prácticamente a gritos, en esto que llamaban plenarias, congreso, entre otros. Y comencé a investigar y así fue que me di cuenta que ellos tomaban las decisiones de las cosas que se hacían en el pueblo o incluso en el país. Bueno, mis sueños es terminar mi estudio de bachillerato y entrar a una universidad para estudiar ciencias políticas o derecho. Bueno, pues yo comencé en el Partido Verde porque vi la lucha que ha llevado el concejal Carlos Mario Marín Correa con todo este asunto de la Reserva Natural de Río Blanco y la urbanización que se ha tratado de llevar a cabo allí. En toda esta trayectoria he podido conocer grandes personajes como lo son Juan Camilo Arroyave, el doctor Alirio Mendieta y así sucesivamente he ido conociendo a lo largo del camino otras personas, por ejemplo, Joan Sebastián Escobar, Juan Pablo Trejos, Julián el politólogo, entre otras. Personajes a nivel nacional me han llamado mucho la atención el doctor Antonio Sanguino, Antonio Navarro Wolf, Claudia López y Claudia Lozano porque han llevado un proceso de liderazgo fuerte y ha sido muy notable también por la transparencia que han tratado de llevar y lo han hecho con mucha contundencia a pesar de tantos tropiezos que han tenido a lo largo de debates o a lo largo de problemas que se han tenido en el país. Los jóvenes deberían hacer parte del Partido Alianza Verde porque nosotros acá lo que buscamos es transparencia, darle la razón al ciudadano, que realmente el ciudadano sea quien participe de la política, no que sean los mismos de siempre o que no se use la política tradicional. Los jóvenes hoy en día traemos experiencias nuevas o traemos ideas nuevas e innovadoras que tienen mucha capacidad para transformar la política y cómo se ha llevado el país. La política no es solo para unos cuantos, sino que todos debemos intervenir en ella para que se cumplan lo que nosotros queremos o lo que nosotros necesitamos que se haga en la ciudad, por ejemplo en el sector de infraestructura. Hay muchos colegios que se encuentran en mal estado y los estudiantes han querido cambiar esto. Para eso es que necesitamos la política. Juan Diego nos está dando una enorme lección. Él está rompiendo el paradigma de que los jóvenes de Colombia no quieren que detestan la política, pero él ha venido descubriendo que es desde la política como se toman grandes decisiones. Algún día veremos en Juan Diego más que un concejal, lo veremos y diría yo más bien pronto, más temprano que tarde, como alcalde de la ciudad. A Juan Diego le gusta mucho defender los derechos de los estudiantes. Puede ser que en un futuro emprenda el cargo de alcalde de Manizales o también que defienda los derechos de los ciudadanos. Tal cual que lo haría muy bien, tal vez en el Congreso o en la Alcaldía. Juan Diego Arboleda es un joven entusiasta. Es un joven que da ejemplo. Es un joven que quiere participar en la construcción del futuro de la ciudadanía caldense. No me queda la menor duda de que es acertado que participe en política, de que el camino que escogió es el correcto, pero haciendo política decente, política seria, política propositiva, política que realmente piense en el beneficio de las personas más desprotegidas, en el beneficio de todos. Juan Diego nos da ejemplo. Juan Diego invita a otros jóvenes y esperamos que con Juan Diego y con muchos más jóvenes en el departamento de Caldas empecemos a transformar esta desprestigiada política que tenemos en nuestro departamento. Aquí, desde la Plaza de Bolívar de la ciudad de Manizales, teniendo como fondo el Palacio de la Gobernación de Caldas, aprovecho para invitar a las juventudes de nuestro departamento a que participen de la política, pero política de la buena, política innovadora, participativa y transparente. Yo soy un joven de 16 años. Hago parte de las juventudes de la Alianza Verde. Mi invitación es para que ustedes se unan y trabajemos juntos. ¡Se puede! ¡Suscríbete al canal!